El tiempo duele en esta ciudad, una noche tuve que escapar. El tiempo duele en esta ciudad, una noche tuve que escapar. El tiempo duele en esta ciudad, una noche tuve que escapar. El tiempo duele en esta ciudad, una noche tuve que escapar. El tiempo duele en esta ciudad, una noche tuve que escapar. Así vive el hombre desde lo que hará. No van mal las cosas, pero hace un mes que llego al infierno. Y empecé a beber y escuché. No hallarás otra tierra ni otro mar. Siempre llevarás contigo la ciudad. Y en el mismo arrabal morirás. Y en el mismo arrabal morirás. No hay tren para huir lejos de mí. 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 Gracias por ver el video.